Para que el colchón sea adecuado, el largo debe de ser de unos 10 centímetros más que tu altura. El ancho también importa. Si duermes solo, lo más adecuado son medidas a partir de 90 centímetros y si duermes en pareja, a partir de 135 centímetros. Para más de 110 kilos, lo ideal son colchones firmes y por debajo de 80 kilos no hay restricciones. La recomendación es que a menor edad se busque mayor firmeza en el colchón y a edades más adultas, menos firmes. ¿Te mueves en la cama? Evita colchones blandos que te atrapen demasiado y dificulten tus movimientos. Si vas a usarlo diariamente, elege un colchón con más tecnología, capas y tratamientos. Los colchones de muelle son los que más te convienen si pasas calor. Y si eres friolero, los colchones de espuma, látex o viscoelástica conservan más el calor.